Ven Señor, cúbrenos con tu suave brisa, con tu bendición. Ven Señor, llénanos de tu paz profunda, de tu inmenso amor. Amén. Somos la iglesia que canta, amén. No callarán nuestras voces, amén. Le damos gloria a tu nombre, amén. Solo tu amor es eterno, amén. Dos y de vida a tu lado, amén. Por tu cruz somos salvados, amén. Eres el Rey con los signos, amén. Todas las brillas se doblan de ti, amén. Ven Señor, cúbrenos con tu suave brisa. Con tu bendición. Ven Señor, llénanos de tu paz profunda, de tu inmenso amor. Amén. Somos la iglesia que canta, amén. No callarán nuestras voces, amén. Le damos gloria a tu nombre, amén. Solo tu amor es eterno, amén. Nos diste vida a tu lado, amén. Por tu cruz somos salvados, amén. Eres el Rey con los signos, amén. Todas las rodillas se doblan de ti. No callaremos. Somos la iglesia. Somos la iglesia que canta, amén. No callarán nuestras voces, amén. Y damos gloria a tu nombre, amén. Solo tu amor es eterno, amén. Nos diste vida a tu lado, amén. Por tu cruz somos salvados, amén. Eres el Rey con los signos, amén. Todas las rodillas se doblan de ti. Amén. 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 Muy buenas noches, declaralos, somos la iglesia en el Espíritu de Dios. Somos la iglesia, dilo conmigo, amén. Somos la iglesia ahí donde tú estás. Esta hermosísima noche de jueves, siete de la noche, para cerrar el día. Chiquitiguau, con fe, con entusiasmo. Y especialmente tú que estás conectado con la presencia del Espíritu Santo. Ayúdanos a compartir esta reunión y dejemos que el Espíritu de Dios y la presencia de Dios se derrame, bendiga, te llene en el nombre de Jesús. Que ahí donde tú estás, dejes que la palabra y los milagros y las maravillas vengan a tu vida. Que esta noche se quite toda carga, todo aquello que esté estorbando. Ahí Arnulfo, Fernando Alfredo, Soriano, Roberto, Pati, Ari, Vero, a todos los que están esta noche conectados. Ay, deja que la presencia del Espíritu Santo te bendiga porque es una noche espectacular. Porque cada tiempo que tú y yo le damos al Señor, escucha muy bien esto. Cada tiempo que tú y yo le damos al Señor, Dios nunca se queda con nada. Siempre lo atesora, siempre lo atribuye, siempre lo hace poderoso. A lo mejor de pronto tú dices, es que es como una rutina. Ahora ya el mundo está regresando a ciertas actividades. Pero aquí sigue la palabra, aquí sigue la transmisión, aquí sigue la bendición para tu vida. Y la vida de cada persona a la que le compartimos en esta noche. Hoy yo quiero decirte ahí donde tú estás, que cierres un momento tus ojos, un momentito tus ojos y no te distraigas. Hay un momentito donde tú estás, tal vez deja de hacer la cena o decir estoy aquí con las palomitas. Cierra un momento tus ojos y escucha esta palabra, escúchala, escúchala, escúchala con esa fe, con ese poder, con ese amor en el nombre de Jesús. ¿Estás listo? ¿Estás listo? ¿Estás listo ahí en casa? Entonces, ahí va. Dice, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Por esto, conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos, pues este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos y sus mandamientos no son gravosos. Ahora sí, abre tus ojos. ¿Sabes qué preciosa palabra es esta? ¿Sabes qué hermosa palabra? Dice, si tú amas a Jesús, amas al Padre al que engendró a Jesús, amas al Espíritu Santo que sopla vida, el mismo Espíritu de Dios. Si tú y yo amamos a Dios, amamos el paquete completo y cuando amamos el paquete completo, en eso conocemos, dice, que somos hijos de Dios porque amamos y guardamos sus mandamientos. Y escúchame bien esto, tú que estás en casa, y sus mandamientos no son gravosos. ¿Sabes quién ha puesto que los mandamientos son gravosos? El mundo. ¿Sabes quién ha puesto que los mandamientos son lo más complicado de cumplir? El mundo. Porque en el amor de Dios las cosas fluyen para amar y ser obedientes y bendecir a Dios. Tú que estás conectado, ¿acaso es gravoso? Dice, no matarás. ¿Acaso es difícil no hacerlo? Dices, es que no debo de hacerlo, es algo que está ahí. ¿Amarás a tu pareja? ¿Amarás a Dios? Estoy hablando de, en el viejo testamento, amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma. Las instrucciones de Dios a tu vida no son instrucciones que sean imposibles de cumplir, sino son instrucciones que al cumplirlas manifestamos ese amor de Dios. ¿Y sabes por qué es tan importante esta noche? Porque en ese amor de Dios, Él te amó primero. Él te amó primero. Para Él no fue gravoso amarte, porque dio su vida en la cruz. Para Él no fue gravoso como esta noche bendecirte, quererte abrazar, prosperar y multiplicar y llenarte de su presencia. Para Él no es gravoso decirte, vamos, tú puedes Ari, tú puedes Gaby, tú puedes Vero, Arnulfo, Susi, Ana. Para Él no es gravoso decir, porque Él te amó primero. Él me amó primero a mí y a ti. Dice, y si tú amas a Dios, amas. Si tú amas a Jesús, amas al que engendró a Jesús, amas al Padre. Y si amas al Padre, amas al Espíritu Santo. Entonces, es el paquete completo. Y si amamos a Dios en ese sentido, wow, entonces buscamos guardar sus mandamientos. Esto me encanta. Pues, este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos. Dios desea que su amor se manifieste a través de ti y tú seas un vínculo, un vaso, una vasija, como dice la palabra, donde esté depositado el amor de Dios y vaya y dé fruto en sus mandamientos. En la obediencia, en la fidelidad, en la lealtad, en la fe, en la fuerza, en la firmeza, en lo que te hemos enseñado, en su fortaleza. Y no, no como ahora enseñan. Es que como Dios te ama, te permite todo, te lo estoy leyendo. Ahora este cristianismo, este mundo, habla del amor de Dios, pero el amor permisivo. No el amor de los mandamientos de Dios. Entonces aquí dice, en cuanto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. No dice, cuando vivimos el amor de Dios en todo aquello que es contrario a Dios. Sino cuando amamos sus mandamientos. Cuando amamos a su hijo. Cuando amamos su presencia. Hay una gran diferencia. Por eso hoy en esta transmisión, en el nombre de Jesús, tú puedes decirle esta noche, que el amor de Dios te inunde, empiece a sanarte, empiece a bendecirte, empiece a prosperar, a multiplicar. Y bajen, este jueves, la reunión se llama reunión de oración, predicamos, oramos, ha tenido muchos nombres. Pero hoy, hoy deja que la oración, que el Espíritu de Dios empiece a fluir donde tú estás. Empiece a fluir, vamos, empieza a adorarle ahí en tu casa con esta adoración. Empieza a adorarle ahí en tu casa. Empieza a dejar que la presencia del Espíritu Santo te bendiga, te llene, te guarde, te sane, te prospere, te multiplique en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Sí, Señor, sí, Espíritu Santo, sí, Espíritu de Dios. Vamos, Espíritu Santo. Espíritu Santo, sí, Espíritu Santo, sí, Espíritu Santo. No hay nada que pueda separarte de mi amor. Imagina que Dios te está cantando esta canción. Imagina que Dios está cantándote esta canción. Imagina que Dios está diciéndote estas palabras. Imagínate con esta hermosa canción. Imagina que es la presencia de Dios, del Espíritu Santo de Jesús diciendo, Poncho, hoy quiero cantarte esta canción. Hoy quiero cantarte esta canción, Gaby, Carlita, Luz Adriana. Hoy quiero cantarte esta canción, Leti, Paz. Hoy quiero cantarte esta canción, Comanjilla. Hoy quiero cantarte esta canción, ahí, Susi, Vero, Ana, Nester, ahí. Hoy quiero cantarte esta canción, a todos los que están viendo esto en repetición. Declaralo, declaralo, escúchala, y dile, oh, sí, Dios, es como si tú me lo dijeras a mí. Oh, Dios. No hay nada que pueda separarte de mi amor. Oh, sí, Señor. Sí, Espíritu Santo. Vamos, adóral, 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 adóral. Eso es, eso es, sí, Jesús. Sí, Señor, sí, Señor. Y en el cielo yo te espero, un lugar te he preparado. No hay nada que pueda separarte de mi amor. No hay nada que pueda separarte de mi amor. No hay nada, no hay nada que pueda separarte de mi amor. Sí, Espíritu Santo. Sí, Señor, sí, Espíritu Santo, declaralo. Declaralo. Ahí, un poquito de fondo. Y vamos así desapareciendo el fondo. No hay nada que pueda separarme de tu amor. Amada iglesia, qué hermosas palabras del Señor. ¿Cuántas veces hemos oído, dice la palabra, ni lo alto, ni lo profundo, ni ángeles, ni principados, ninguna cosa creada podrá separarte del amor de Dios? Pero escucha cómo es el amor de Dios. El que Él no se separe de ti, el que Él te ame, no significa que tú tienes o yo tengo entonces la libertad de hacer lo que no conviene en nuestra vida por la justificación de su amor. Aquí está muy claro. Él te ama y todo el que es nacido del Señor, todo el que es nacido de Jesús, todo el que es nacido a través del Espíritu Santo, al creer en Jesús como Señor y Salvador, como Hijo de Dios. Entonces, creen en el que le envió, creen en el Espíritu, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y viene el resultado que en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios cuando amamos a Dios. Y cuando amamos a Dios, guardamos sus mandamientos. ¡Wow! Tu legado es una prueba de amor y el amor se manifiesta en obediencia. El amor se manifiesta en legado. Escúchalo muy bien. El amor se manifiesta en legado. El amor se manifiesta en la paz y en la bendición del Señor. El amor se manifiesta cuando hay una dificultad, a lo mejor en casa, y tenemos la capacidad de perdonar y seguir adelante y no guardar esas heridas. El amor se manifiesta cuando tú sabes que Dios está abrazando tu vida, está abrazando la vida de tu casa, la vida de tu familia para bendecirte, para sanarte. Yo no sé cuántos esta noche tienen necesidades, han puesto sus necesidades, hemos estado orando toda esta semana por matrimonios que necesitan del amor de Dios, por gente que necesita sanidad. Yo declaro en este momento en el nombre de Jesús que la presencia del Espíritu Santo se manifiesta ese amor con el poder del Espíritu de Dios en tu corazón de obediencia y de fe. Y declaro que toda persona que está enferma ahí, pon tu mano, pon tu mano donde tú te sientas enfermo y dile Espíritu Santo, yo declaro que la sangre de Cristo lo ha arreglado todo, que la sangre de Cristo ha bendecido. Tal vez hay una persona ahí por la que tú quieres orar por tus hijas, por tus hijos, por tu familia, que tú puedas decirle Señor, Espíritu Santo, sopla sobre mi familia. Abrázalos con tu amor, que tu amor los transforme a tal punto que nuestra vida cambie en la obediencia, en la fidelidad y en la lealtad, no en el libertinaje, sino en la bendición del Señor. Yo declaro esta noche que cada cosa, hemos oído testimonios impresionantes, cosas que no se vendían que se han vendido, cosas que no esperabas que pagaran que pagaron, cosas que, cambios de diagnóstico, wow, cuántas, sigue escribiéndolas, escríbelas en tus redes sociales, da el testimonio del Señor lo que ha hecho en tu vida, no desmayes, no te canses. Yo declaro que no desmayarás en manifestar el amor de Dios, porque el amor de Dios está ahí en las buenas, en las malas, en el dolor, en la vida y en la muerte. Ahí está el Señor y eso, todo eso es testimonio, todo eso es bendición, todo eso te hace más allá de lo que somos, todo eso hace que nuestra fe se impulse. Cuando yo le digo Dios, gracias, gracias por esta noche, gracias porque hoy tengo tantos testimonios, hoy tengo el testimonio de haber empezado el día orando a las seis de la mañana, tengo el testimonio de que no me faltó de comer, tengo el testimonio de que mira lo que emprendimos, tuvo buenos resultados, aún en la adversidad, puedo ir hacia adelante, me sorprendiste con aquello, tengo amada iglesia, manifestemos el amor de Dios como en la obediencia a sus mandamientos, declaralo, testifícalo, háblalo, compártelo. Tú lo has visto a Viva León ahí en el grupo de oración y en los otros grupos, has visto una y otra vez los milagros y los testimonios, la persona que estaba enferma en el hospital que ha salido, los niños que han tenido bendición, las cosas que han salido. Yo declaro hoy que se suelta en tu vida esa bendición que estaba ahí a lo mejor atorada, que hoy cae. ¿Sabes por qué? Porque Dios te ama, no es nada más por otra, es porque Dios te ama. Si tú eres capaz de bajar ese amor, de bajar ese amor a su obediencia, su obediencia no es gravosa, su obediencia no es algo que debe de doler nada más, sino es algo que se sacrifica, que se disciplina. Tal vez aún en tu desierto, donde crecemos en la fe, ahí viene la gloria, ahí viene la manifestación. León, pues, pues este, para que todo, dice el siguiente, escúchalo bien, a Viva León, para que todo lo que es nacido de Dios, di conmigo, yo soy nacido de Dios, yo soy nacido de Dios, no somos de este mundo, somos cielícolas, porque yo soy nacido de Dios, porque todo aquel que es nacido de Dios, ahí Roberto, Isela, Arnulfo, Gabi, Vero, vence al mundo, ¿escuchaste? Todo el que es nacido de Dios, vence al mundo, está escrito, vence al mundo. ¡Wow! Somos nacidos de Dios, que si la crisis, que si la pandemia, que si las llamaradas sociales, que si el gran apajón, que si las cosas alrededor, que si la violencia, amada iglesia, todo lo que es nacido de Dios, vence al mundo, no importa todo eso que está ahí, tenemos que levantarnos en la fe, tenemos que levantarnos en la oración, acércate a la oración, oye, es que como oro, conéctate a las seis de la mañana, conéctate a las transmisiones, abre tu corazón, como te hemos enseñado, como estoy haciendo ahorita, oh Dios, bendice mi casa, suelto la palabra, de milagros a tu vida, de bendición se rompe todo lazo del cazador, y tú puedes sentir y vivificar, eso que está ahí, en tu vida, eso que está ahí, en el nombre de Jesús, y entonces tú puedes declarar, una y otra vez, esta palabra, que dice que el que es nacido de Dios, vence al mundo, y escúchame muy bien, Leticia, Luz Adriana, Gaby, escucha muy bien esta palabra, de este verso, porque es súper famosa, estoy en primera de Juan, capítulo 5, verso 1 al 5, creo que no lo había dicho, pero primera de Juan, capítulo 5, verso 1, y me encanta, porque, todo lo que es nacido de Dios, vence al mundo, y esta es la victoria, que ha vencido al mundo, quiero decirte esto, esta es la victoria, que ha vencido al mundo, una vez más, te lo voy a repetir, esta es la victoria, que ha vencido al mundo, ¿quieres saber cuál es la victoria? En ese verso viene la respuesta, esta no es presente, no es pasado, o futuro, es esta, ahorita, esta es la victoria, esta es la victoria, que ha vencido al mundo, ¿sabes? Cuando uno obtiene una victoria, es porque uno ha caminado, uno ha, en un deporte, a lo mejor, ha corrido una carrera, en un juego de fútbol, ha jugado y luego gana, entonces obtiene la victoria, tal vez en un trabajo, estás ahí con los clientes, y ya te cayó el cliente, y ya le vendiste, obtienes la victoria del fruto de tu trabajo, tal vez estás conquistando, ahí Dios ya te puso, y dices, ay, la victoria con mi pareja, con quien me voy a casar, ¿no? Obtienes la victoria, obtienes, tal vez hay una adversidad, alguien que quiere hacerte daño, y obtienes la victoria, hay un, hay un, hay que enfrentar ese proceso, y dice que la victoria que ha vencido al mundo, es nuestra fe, escúchalo muy bien, es nuestra fe, que hermoso verso, si el amor de Dios, se derrama, esa bendición, como dice la canción, ese blessing, si esa bendición, cae sobre tu vida, porque tú y yo, podemos movernos, en el amor de Dios, con autoridad y poder, con obediencia, en sus instrucciones, entonces, la victoria que ha vencido al mundo, es tu fe, te lo voy a decir una vez más, es tu fe, tú eres la victoria, tú eres, es como mi esposa, se llama Ana Victoria, y me gritaban de joven, Poncha, tiene la victoria, sí tengo a Victoria, a Victoria, Ana Victoria, es muy similar a eso, la victoria que vence al mundo, eres tú, ama a la iglesia, la victoria que vence al mundo, eres tú, Arnulfo, eres tú, paz, eres tú, no es la paz, no es la fe de alguien más, eres tú, Vero, eres tú, Luz Adriana, eres tú, Aviva León, somos la victoria que vence al mundo, otra vez te lo vuelvo a decir, eres la victoria, Anester, eres la victoria, Arturo, eres la victoria, Arnulfo, eres la victoria, Roberto, ahí toda su casa, Ari, Miguel, Magistrado, ahí Susi, eres la victoria, Carlita, eres la victoria, eres tú la victoria, esperamos que llegue la victoria, no, tú eres la victoria, a ver, una vez más te lo digo, esperamos que llegue la victoria, tú eres la victoria, ¿cuál es la victoria que vence al mundo? Nuestra fe, mi fe, mi fe, esa es la victoria, y a esa victoria eres tú, por eso tú puedes hoy levantarte esta noche, y orar, y clamar, y levantar tus manos, y cerrar tus ojos, y bailar, y reír, y gozarte, y llorar, y clamar, y cantar, y comer, y bailar, y cenar, y dibujar, yo no sé cuántas cosas, sabiendo que tú eres la victoria, viene un problema de enfermedad, le puedes decir a ese cáncer, a esa enfermedad, a ese COVID, sabes COVID, la sangre de Cristo lo ha arreglado todo, ¿por qué? Porque yo soy la victoria ante ese COVID, porque yo soy la victoria, ante, ante esa progresa, ante esa miseria, ante esa falta, de que es que te empiezas a frustrar, haces cosas para Dios, y de pronto sientes como que se detiene, nada se ha detenido, Dios sabe el tiempo, y las cosas perfectas en él, porque tú eres la victoria para él, el amor de Dios en ti, se derrama, con la victoria de tu fe, por eso cuando tú y yo caminamos en fe, caminamos en el amor de Dios, por eso, escríbelo, grábalo, cuando tú y yo caminamos en fe, caminamos en el amor de Dios, y cuando caminamos, en el amor de Dios, escúchame bien, esto es impresionante, caminamos en la obediencia a Dios, y por lo tanto, caminamos en la victoria espiritual, en el amor del Padre, oh amada iglesia, tú eres la victoria, en el amor de Dios, nuestra fe, nuestra fe, por eso la palabra dice, sin fe, es imposible agradar a Dios, porque sin fe, quiere decir, que no hay amor, escuchaste, tanto te lo hemos predicado, sin fe, es imposible agradar a Dios, la fe, es ser aventado, la fe, tú sabes que estamos medio locos, y hacemos cosas para el Señor, pero sin fe, es imposible agradar a Dios, porque sin fe, entonces, no entendemos, que está pasando el amor de Dios, en nuestra vida, y nos volvemos víctimas, de la circunstancia, no hijos del Rey, no hijos de Dios, que pueden salir adelante, esta noche, a pesar de cualquier tiniebla, a pesar de cualquier adversidad, deja de hacer cosas, por agradar, nada más, al mundo, haz las cosas, por agradar, a quien te engendró, haz las cosas, por agradar, a quien te amó primero, haz las cosas, porque lo amas, a él primero, y entonces, viene el amor de Dios, es como una pareja, si tu pareja joven, o mujer, si ama a Dios, te amará a ti, si no ama a Dios, a lo mejor, hay muchos problemas, así es la bendición del Señor, así es la bendición, de Aquilín Muñoz, así es la bendición, a todos los que están conectados, no dejen de dar testimonio, no dejes de compartir, esta reunión, no dejes de orar, no dejes de asistir, ahora que hemos regresado, presencialmente, este domingo, a Viva León, ahí en Comanjilla, ahí estamos, no dejes, de buscar la presencia, no dejes de caminar, porque tú eres, la victoria de la fe, tú eres la victoria de la fe, en el nombre de Jesús, así que esta noche, puedes ir a descansar, te bendecimos, damos esta bendición, sacerdotal, pastoral, a tu vida, para decirte, que la gracia, y el amor del Señor, está contigo, te abraza, y te bendice, te prospera, y te impulsa, aún en la adversidad, en el amor del Señor, la victoria, de nuestra fe, la victoria, de nuestra fe, oh, sí Señor, tú y yo, somos la victoria, del Señor, que Dios te bendiga, adórale al Señor, este, estos minutitos finales, adórale, 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 y declaralo, nos vemos domingo, nueve treinta, viva León, nos vemos seis de la mañana, mañana, para orar, sábado, seis de la mañana, no lo olvides, domingo nueve treinta, once treinta, viva México, después, Guadalajara, cotitas de café, acabando la oración, bueno, hay tanta palabra, en la visión, en la visión, de a nuestros pastores, de viva México, a los que bendecimos, bendecimos nuestra casa, de viva México, bendigo a nuestros, pastores, bendigo a la familia, avivada de aviva México, que tan, también nos tratan, cuando estamos por allá, wow, gracias Espíritu Santo, a todos aquellos, a todos aquellos, sean muy bendecidos, y a mi amada iglesia, de aviva León, les bendigo, que esta noche, sea gloriosa, para tu vida, que Dios te bendiga, nos vemos el domingo. Amén, 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 que te cura, con su gracia, hasta mil generaciones, Tu familia, tus hijos y los hijos de tus hijos, su presencia te acompañe donde quiera, que tú vayas, que te llegue, que te mueve. Va contigo, va contigo, de mañana y de noche, encontrada y salida, estudiando y salida, yo te amo, yo te amo.